Ari Tenorio se ha destacado por siempre ayudar a su familia a salir adelante, y de vez en cuando cumplirles algunos de sus más grandes sueños. Previamente le había regalado una casa a su mamá y a su hermana Kata, y esta vez sus seguidores fueron testigos de una sorpresa que la influencer preparó para su mamá, ya que había comprado boletos de avión para viajar a España, pues su mamá siempre había querido viajar a Europa, y Ari los escondió en un electrodoméstico que ella siempre había querido. Y aunque en un principio no tomó los boletos y los había echado a un lado, por fin Ari consiguió que los encontrara y su sorpresa fue más que evidente. Ari mostró más tarde cómo su mamá tenía la cama llena de ropa, la cual parecía más una mudanza que un viaje. ¡Muy una multificativa! ¡Muy una multificada para que se eschan! ¡Gracias! ¡Suscríbete! A la próxima. Armoy? Sigue. Andrés GUEST